En una tienda de celular en esta ciudad de Santiago, la policía en menos de 48 horas apresó a cuatro elementos que son sindicados como los presuntos autores de este hecho, donde le ocasionaron heridas de bala a un hombre que le produjo la muerte. De igual forma le proporcionaron heridas de bala a una señora que estaba en el hogar que también se encuentra recibiendo atenciones médicas. Por este hecho fueron apresados mediante orden de arresto, tres individuos en Santiago, en el sector de la otra banda, Villa Liberación, los cuales responden al nombre de José Rafael Bello Goris, 25 años, Luis Amario Bello Acevedo, 22 años, Iván Jiménez, alia La Belleza, 19 años. También un cuarto elemento fue apresado en Santo Domingo, quien se le ocupó una pistola que responde al nombre de David Sosa González, alia El Gántar o Caco de Vaca. A estos individuos se le ocupó, a esta presa en Santo Domingo, una pistola, en los de Santiago, el vehículo en el cual estos individuos se atrasaban para cometer el hecho, igual formaban un revólver. La ropa que tenían estos individuos al momento de cometer el hecho dentro del interior del vehículo, y en un descenso que se hizo en Altamira, próximo al túnel de Puerto Plata, se conectaron dos placas para vehículos y dos casillos de revólver calibre .38. La evidencia ocupada y los apresados van a ser enviados al ministerio, pero el ministerio lo va a someter a la Nación de Justicia para el fin de conocer la medida de cohesión. Coronel, el móvil. El móvil y estos individuos se presentaron a este lugar con la intención de cometer un delito, y el propietario de la tienda quiso tomar una escopeta que forma parte del proceso de investigación, y en esa circunstancia, estos individuos le dispararon ocasionalmente de la muerte, ocasionalmente de herida, a una señora que estaba también en el lugar. Los cuatro individuos que participaron en este hecho ya fueron apresados, se ocuparon dos armas de fuego, un vehículo, la ropa que estos individuos usaron al momento de cometer el hecho, y van a ser presentados a la justicia para el fin de conocer la medida de cohesión. ¿No llegaron a sustraer nada entonces de la tienda? No, tan pronto que cometieron el hecho, se marcharon, la policía le dio el seguimiento en el primer momento que ocurrió el hecho, lograron visualizar el vehículo, lograron identificar a estos individuos, y ya fueron apresados estos cuatro elementos, dos armas, el vehículo, y la ropa que tenían puesta el día que cometieron los hechos. Simplemente, llegaron ahí para tratar de cometer un delito, y la persona se resistió, trató de tomar una escopeta en la circunstancia del disparado. Muchas gracias.